La formación en vivo continúa en la ronda de diálogos con las fuerzas políticas. Escuchemos. Por esta visita, me acompañan el secretario general del Partido de la Molina. Declaraciones de la lideresa del Partido Político de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Escuchemos. Hemos tenido una conversación clara y directa en la que le he manifestado al primer ministro, además, mis profundas preocupaciones por los problemas de la agenda nacional. He escuchado con mucho detenimiento cada una de las sustentaciones y le hemos manifestado también la posición y opinión de Fuerza Popular. Entiendo la iniciativa del primer ministro de buscar este diálogo en medio de esta crisis política, crisis severa, la más severa en los últimos cuatro años. Pero quisiera también dejar sentado que a pesar de nuestras diferencias políticas, en un momento de coyuntura como el que estamos viviendo, Fuerza Popular tendrá las puertas abiertas. No voy a declarar ni responder ninguna pregunta. Finalmente, agradecerle su presencia, ministro. Muchas gracias. Yo también, en nombre del gobierno, quiero agradecer el gesto democrático que ha tenido la señora Keiko Fujimori de recibirnos al ministro de Economía y Finanzas y al ministro de Cultura. Y en donde, a pesar de lo que se dice, creo que estos espacios de conversación en donde uno tiene la oportunidad de decir directamente lo que uno piensa, las ideas, los pareceres, son provechosos. Y yo quiero ratificar aquí públicamente lo que le he dicho, que el compromiso del gobierno del presidente Humala es de trabajar para dejarle al siguiente gobierno una economía saneada y organizar unas elecciones libres, neutrales y democráticas para que sea el pueblo del Perú el que, por su voluntad, elija al siguiente mandatario democrático de nuestra nación. En ese sentido, nosotros estamos enfrentando, como se lo he manifestado, el tema del fenómeno del niño, algunos aspectos de economía que esperamos revertir y usted también nos ha, y hemos tomado de vida nota, manifestado su preocupación sobre algunos aspectos de seguridad y temas de terrorismo. También en ese tema, existe el compromiso de seguir trabajando y oportunamente a través de los canales respectivos le informaremos acerca de la información que usted nos ha requerido. Y finalizo agradeciéndole por este gesto. Muchas gracias. Bien, de esta manera entonces se concluye, tras una hora de reunión, este proceso de diálogo entre el Ejecutivo, a cargo del presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Vamos a tratar de acercarnos a ver si es que alguna...